Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos al Instituto Técnico Shaday. Hoy estoy contenta, estoy muy feliz porque nos acompañan dos seres espectaculares, hacen parte del Instituto también. Jessica Peña, quien hace parte del Departamento de Mercadeo, es especialista en empoderamiento social. Y tenemos a Alejandro, hace parte del Departamento de Publicidad de nuestro Instituto. Y hoy tenemos unos temas súper importantes para hablar, estamos muy contentos porque vamos a hablar sobre, a ver, dice, la belleza como eje de transformación social y posibilitadora del emprendimiento de las personas. Eso para mí es muy enredado, ¿qué es eso? Alejandro, ¿qué es eso? Bueno, Giovanna, también estoy muy contento de estar acá, gracias por la invitación, por poder participar de este espacio. Y en efecto, como tú lo dices, yo creo que la belleza, yo creo que somos unos convencidos de que la belleza es algo que va más allá, que no simplemente aquello que se puede ver en el aspecto físico de las personas, sino que también es esa posibilidad que todos los seres humanos tenemos de desarrollarnos desde el interior, desde eso que somos en nuestra esencia más profunda. Entonces, en ese sentido, cuando uno habla de belleza, como ese eje que transforma la sociedad y que empodera a las personas, precisamente estamos hablando de cómo haciéndonos bellos a nosotros mismos, no solamente en la apariencia, sino en esa esencia que nosotros tenemos, podemos transformar la sociedad y también podemos aportarle a esta misma sociedad en la que nos desenvolvemos en nuestra cotidianidad. Guau, Dios mío, esto es algo muy… ¿quién pensaría que es algo tan sencillo y que básicamente nosotros no lo empleamos, no? ¿Tú qué tienes para contarnos al respecto, Jessica? Bueno, también muy contenta de estar acá, delicioso. Yo creo que este tema es fascinante porque desde la cotidianidad estamos rodeados de belleza, asustados por la belleza, resignificando la belleza. Uno de los papeles más fuertes que tiene Colombia en este momento desde ese empoderamiento social es la transformación en la búsqueda de que hagamos las cosas de otra manera. Hacerlas de otra manera implica entender cómo somos bellos y cómo acudimos también a la belleza y a espacios donde nos ayuden a mejorar. Yo creo que es importante tener en cuenta que la belleza es una vaina que va de la mano con todo, con absolutamente todo. No es de gratis que durante toda la historia las mujeres estemos buscando la belleza y los hombres estén detrás de la belleza, ¿cierto? Estén ahí también pendientes. Entonces, ahí hay un reto fuertísimo para que como sociedad nos acerquemos a ser conscientes de lo bellos que somos y por qué no darnos una manita un poquito a lo estético. Bueno, yo creo que también hay algo para tener en cuenta y es que no es gratuito tampoco, o sea, hablando tú como hablas acerca de la sociedad y cómo desde la belleza se puede hacer ese aporte a la sociedad, pues también es valioso destacar cómo en el Instituto Técnico Shaddai, que hace ese aporte precisamente a la sociedad, empoderando a sus estudiantes, empoderando a las mujeres y a los hombres que llegan al instituto y que luego salen de él, pues finalmente tenemos tres programas técnicos, el de cosmetología y estética integral, el de cuidado integral de manos y pies y el técnico laboral en estilista. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista hablar de la concepción de la belleza como algo integral es precisamente porque nos posibilita ver no solamente lo estético y lo cosmetológico desde lo físico, que tiende a relacionarse con lo superfluo, no necesariamente tiene que ser así, pero que también abonda en la parte de la salud. ¿Cierto? Entonces, abondar en la salud no solamente es abondar en nuestro cuerpo sano, sino también en nuestra mente sana. Entonces, abarcar la belleza desde esa integralidad yo creo que nos da un concepto más amplio y que se puede abondar desde más puntos de vista. Excelente. Bueno, antes de continuar, quiero comentarles que tenemos regalitos como siempre. Shaddai, ¿cuándo llega con las manos vacías? Gracias. Queremos invitar a todas las personas para que se conecten por medio de las plataformas del Instituto Técnico Shaddai. Estamos como Instituto, arroba Instituto Shaddai en Instagram y en Facebook como Mercadeo Shaddai. Para que empecemos a participar, tenemos dos bonos que vamos a regalar hoy. Dos bonos para cosmetología, cada uno por un millón de pesos. ¿Qué más tenemos? Aparte de los dos bonos de cosmetología, también tenemos dos bonos, cada uno de 500 mil pesos para cuidado integral de manos y pies. Estoy en lo correcto, ¿cierto? Estás en lo correcto. Genial. Y aparte de eso, otros dos bonos para técnico laboral en estilista, cada uno también de 500 mil pesos. Bueno, yo también quiero invitar a todas las personas que nos están viendo en estos momentos que empiecen a interactuar con nosotros, que estamos prestos a resolver todas sus dudas y yo sí tengo la primera, Jessica. Ay, 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 a ver, a ver. Dios mío, espérame porque por acá me llegó una y me parece súper importante compartirla contigo, que es, aquí está, a ver. ¿Qué proyección laboral hay en el país referente a la cosmetología? Ahorita nada más mencionaba que uno de los retos más grandes es cómo Colombia está siendo un referente de belleza en el mundo. Eso ya no es solo Medellín, es Colombia. Y en el Instituto Chaday precisamente sucede que ya vienen muchas personas de otros países a estudiar con nosotros. Entonces, es hermoso ver la posibilidad de ayudar a otros a ser bellos. Una de las cosas más importantes desde los sociales es ayudar al otro para que se sienta bien. En este caso, eso sucede en todas partes del mundo, no importa la cultura. De arriba para abajo en los cinco continentes, desde los más grandes hasta los más pequeños, gordos, flaquitos, todas las formas de belleza son válidas. Entonces, ¿por qué no pensar en eso? Ahora, en Colombia hay una proyección inmensa porque estamos llenos de clínicas, de espacios, de belleza, de spa, de todo lo estético. Es más, mucha gente viene del exterior precisamente para ayudar a estar más bello o incluso a capacitarse para estar bello, ¿cierto? Entonces, la proyección que tenemos desde las lógicas que tiene Chaday, desde la educación que está dando Chaday, es infinita. Es que es genial. Bueno, y que hay que agregar algo ahí también y es que, o sea, si bien hay una proyección nacional muy fuerte, ¿cierto? No solamente es en Antioquia, como tú bien lo mencionas, Jessica, sino que también es a nivel nacional. Aparte de eso, pues es sabido, es sabido que la belleza es un negocio que se mueve en todo el mundo, ¿cierto? Como bien lo dijiste ahora, la belleza, las mujeres la persiguen y los hombres también vamos detrás de esa belleza, ¿cierto? Entonces, la proyección es a nivel internacional también y yo creo que también es importante destacar los convenios que tiene el Instituto Chaday, ¿cierto? Wow, tenemos unos convenios espectaculares. Primero, que tenemos alianza con SUFI para que te presten el dinero y puedas estudiar tu carrera, que adicional, es muy económico, ¿no? Estamos hablando que cosmetología, el semestre tiene un costo de 2 millones 192 mil pesos, lo puedes pagar en módicas cuotas, puedes pagar la carrera de una vez si así lo deseas para que te quede un único pago. Y la que más me gusta hablar es de London Academic. ¿Por qué? Porque London es una academia de cruceros, está ubicada en Londres y buscan a nuestras profesionales precisamente para que puedan ir a trabajar en estos cruceros. ¿Qué tienen que hacer? Estudiar en Chaday para que puedan ir a trabajar directamente con ellos y lo que tenemos adicional es que necesitamos un básico en inglés, que sepamos hablar inglés. Muchas dicen, no lo sé hablar, pues les cuento que en Chaday pueden aprender a hablar inglés. Está dentro de nuestros programas técnicos, me enredé. Y no hay excusa como para que podamos obtener más dinero y no solamente si tú no quieres trabajar. En cruceros también puedes trabajar aquí a nivel nacional, pero sin embargo también es importante el inglés, ¿no? Digamos que para cualquier tipo de carrera. Vienen a visitarnos mucho, viene una persona de Estados Unidos o el idioma universal es el inglés y es indispensable que podamos defendernos cuando quieran venir a hacerse algún tratamiento de cosmetología o lo que quieran hacer. Bueno, y que incluso, pues como en estos días he estado explorando como el banco de imágenes y banco de videos, pues que tenemos ahí en Chaday, es muy gratificante ver cómo llegan videos desde otras partes del mundo de estudiantes que vienen precisamente de otras partes del mundo, estuvieron acá estudiando en el Instituto Chaday, luego retornan a sus lugares de origen y envían videos de agradecimiento. Precisamente hablando de todas esas habilidades y cualidades que adquirieron durante su permanencia y durante su aprendizaje en el instituto. Entonces, pues qué valioso es también resaltar eso y darse cuenta de cómo el Instituto Técnico Chaday está aportando a la transformación de las personas y finalmente eso significa transformación de la sociedad. Exacto, ahí hay un punto súper importante de tener en cuenta y es que precisamente todos los cursos, las técnicas que tenemos en Chaday sirven para todas partes del mundo. La belleza es internacional, la belleza está en todas partes. Cuando uno, cuando viene una chica de otro lado a estudiar masoterapia, qué sé yo, se va con esa alegría a aprender una técnica para llevarla a otro lugar que de pronto no ha explorado esa parte y no hay nada más rico que sentirse bien, ¿cierto? Entonces, irse con la idea de que voy a ayudar a otros a sentirse bien, yo creo que es lo más mágico. Bueno, incluso pues allá haciendo como la analogía que estábamos hablando del inglés y de la belleza, pues bueno, finalmente se dice que el inglés es uno de esos lenguajes universales que son requeridos en casi todo el mundo. Bueno, la belleza es lo mismo también, la belleza se requiere en casi todas las partes del mundo y también podría decirse que es un lenguaje universal. Pues, por ejemplo, uno podría decir, en Australia hablan el inglés con un acento diferente al que lo hablan, por ejemplo, en Inglaterra, que es muy diferente a su vez del que hablan en Estados Unidos. Así mismo se puede hablar de la belleza. Si bien es un lenguaje universal, puede variar de acuerdo a las regiones en las que se aplique. Entonces, ahí está la proyección total. Ahí está. Ah, no, yo estoy muy contenta porque casualmente este fin de semana llega de Guadalajara, México, un estudiante que viene a especializarse con el Instituto Técnico Shaday. Dice, yo quiero posesionar el tema de la cosmetología aquí en Guadalajara, no es fácil conseguirlo, gente de México nos visita constantemente para venir a hacerse procedimientos y no solamente al Instituto, sino que vienen a Medellín, porque Medellín es una plaza en donde Dios, envigado, nos volvimos unos tesos en operación, en cambiar y subir esa autoestima de la mujer, que es muy importante, ¿no, Jessica? Ahí hay un asunto, vuelve y juega. Pues yo a todos los asuntos les digo importantes, pero es que no sé cómo ponerlos en una balanza. ¿Qué pasa con el autoestima? ¿Qué pasa cuando uno se siente bello? Puede que hay mujeres, hay personas que se sienten bellos con lo natural y hay otros que sienten que necesitan un poco más, otros que incluso la belleza la tienen desde el cabello, desde las uñas, desde cómo caminan, desde cómo se paran, pero si hay una cosa que es supremamente clara y yo creo que es visible, pues uno se para en el parque en Vigado, en un parque en Medellín, en cualquier lado, y uno ve pasar a la gente que está siendo feliz consigo mismo y precisamente ese es el camino, ¿cierto? ¿Cómo encuentro equilibrar esa belleza física con esa belleza emocional? Yo creo que ahí hay un plus bastante importante en esa cosmología de la belleza, pues en cómo la belleza se vuelve un montón de cosas, como lo físico, como lo material, como lo espiritual también, se vuelve parte de uno y cuando uno logra hacer esa combinación pues salen cosas bonitas, salen personas bonitas, entonces a mí me parece súper bello cuando entran personas al instituto y entran como a preguntar pasitos, ¿cierto? Ay, buenas, a cómo… y salen así como, ve, aprendí a hacer esto y mira lo que estoy haciendo y mira cómo puse de bonita a esta persona o mira cómo sale de relajada esta persona o mira cómo sale de feliz y es un desfile de mujeres, pues hasta ahora han sido más mujeres, muchas mujeres también hay hombres, pero también hay situaciones o hay personas con otras situaciones, necesidades especiales. También hay unos alumnos especiales bellísimos que quieren aprender para ayudar a otros desde cualquier punto de vista, desde la masoterapia, desde el cabello, desde el rostro, desde cualquier aspecto de la belleza, entonces yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, pensar siempre en la belleza como un equilibrio y aquí en Chada y pensamos en ese equilibrio. A mí me encanta. Bueno y que precisamente pues cuando vos hablas del equilibrio, yo creo que hay, quiero enunciar dos elementos importantes, el primero es que cuando se habla de la belleza, pues finalmente estamos hablando de empoderamiento, porque cuando uno se siente bello, cuando uno se siente a gusto con uno mismo, que precisamente cuando uno habla de ese concepto subjetivo de belleza, está hablando de eso también, de ese gusto que uno tiene por uno mismo, cuando uno se siente a gusto con uno, es cuando uno es capaz de enfrentarse al mundo con más propiedad y con más fuerza, eso es empoderamiento, ese es el primer elemento. Y el segundo es que, se me sale pues aquí el lector que llevo por dentro, y es que hablar de cosmetología es hablar de una oposición, cuando uno habla de cosmetología está hablando de una palabra que es el cosmos, ¿cierto? El cosmos siempre pues por tradición filosófica se ha opuesto al caos, entonces hablar de cosmetología es hablar de cosmos, cosmos es el orden y el caos es todo lo que puede llegar a ser, ¿cierto? Todos en algún momento de la vida somos caos, pero podemos llegar a ser algo y la cosmetología es ese orden que se establece precisamente para uno convertirse en esa persona bella o que se siente a gusto con uno mismo. Entonces, yo creo que también es importante pues como dejar claro qué es eso de la cosmetología y cómo se puede afianzar eso, un concepto que parece muy por allá como muy volado y como filósofos griegos, platónicos, no sé, aristotélicos, todo eso, no, en realidad es algo que se puede aplicar a la vida cotidiana, cosmetología es poner en orden las cosas y en el caso pues de la apariencia personal es poner en orden esos colores, poner en orden mis prendas, poner en orden mi vida, ¿cierto? y poner en orden las acciones cotidianas que hago pues en mi vida diaria. Así es, aquí me llega una pregunta muy, muy importante y dice ¿qué conocimientos debo tener para estudiar estilista? Jessy, pues yo creo que para estudiar cualquier cosa en Shaday lo primero que hay que tener es gusto, o sea, que uno sienta energía con la belleza, que uno sienta que eso lo mueve, cualquier cosa que se haga con amor, con ganas, con pasión, ahí va a encontrar uno el lugar, ¿cierto? Yo creo que eso es lo primero, lo segundo es tener interés de aprender, el interés, en estos días lo decía en el instituto una profesora, decía que me encanta la gente que quiere aprender, porque en definitiva es muy difícil obligar a alguien a llegar a algo, que de alguna manera pues la educación en general nos ha llevado a pensar que nos obligamos a aprender, pero para estudiar estilista, para estudiar cosmetología, para estudiar el técnico integral en manos y pies, es el gusto, las ganas, en este caso necesitamos un nivel mínimo de educación que es noveno, entonces cualquier chico o chica que quiera hacer su bachillerato y por ahí derecho meterle la ficha, hacer una técnica para por ahí derecho empoderarse y tener un emprendimiento, porque esa es otra cosa, y hay emprendimientos bastante fuertes, Shaday tiene unas alianzas bellísimas, tiene un reconocimiento fantástico, además tiene muchas personas muy bonitas ahí, entonces el requisito es primero que todo tener algo de gusto por esto, segundo ganas de aprender y yo creo que lo tercero es meterle la ficha, o sea como dicen los de los carros, métale turbo, ya nada. Sí, incluso para eso, o sea, querer emprender sería como otro requisito, ¿cierto? El emprendimiento, porque no hablamos de emprendimiento, a mí me parece un tema muy importante, porque nosotros formamos emprendedores, nosotros no formamos para que vayas a trabajar solamente en algún spa o en alguna ciudad, sino para que emprendas, ¿qué concepto tenemos sobre el emprendimiento? Bueno, yo creo que ahí es importante destacar que, o sea, como veníamos hablando sobre cuáles son esas habilidades o requerimientos para acceder al programa de estilista o de integral de manos y pienso el de cosmetología, pues lo fundamental es querer hacer algo, ¿cierto? Emprendimiento es esa capacidad que uno tiene de sacar adelante una idea y de aterrizarla pues en la realidad como tal, entonces yo creo que el emprendimiento es básicamente eso, tener esa capacidad de concretar una idea que tú tienes. ¿Cuál es lo positivo acá? Pues que en el Instituto Técnico Shaddai nos dan esas herramientas que muchas veces, o sea, no tenemos por qué sabérnoslas todas, en el Instituto Técnico Shaddai nos dan esas herramientas para que esas ideas que tenemos las concretemos y pues ya las pongamos como tal en la realidad. ¿Y eso qué significa? Pues saber cuánto podemos cobrar por nuestros servicios, saber cómo realizar de manera profesional los servicios y pues también saber cómo disponer los recursos e instrumentos que tenemos para trabajar. Yo quiero hablar también ahí de ese emprendimiento desde dos puntos de vista. El emprendimiento del que habla Alejandro, que tiene que ver con el hecho de cómo materializo y posibilito de una manera profesional, de una manera bien articulada el tener un negocio o de buscar la manera de ganarme la vida, pero también cómo las cosas buenas llegan a la vida de uno, cómo emprende uno caminos diferentes cuando se da cuenta de lo que le gusta, cuando se da cuenta de lo que le genera felicidad. Creo que lo hablábamos hace unos días y era el cuento de cuando uno está feliz haciendo algo, cuando uno ve a alguien feliz con lo que uno está haciendo, uno despierta, uno como que la magia llega, ¿cierto? Se conecta con uno y esa magia pues hay que aprovecharla. Entonces, yo creo que es emprender a dos cosas y en este tipo de instituciones, particularmente el Instituto Técnico Shadag, la empatía que hay con las personas que están allí, con los alumnos, con las personas que la transitan, con todos los que tienen que ver con esto, que tenemos que ver con esto. Es la forma en que emprendemos también a tener otra vida para pensarnos y motivarnos a ser quien queremos ser y cómo entonces empezamos a florecer desde adentro, cómo somos lindos desde afuera, como también estamos proyectando esa belleza desde afuera, pero cómo desde adentro empieza a florecer toda esa magia y somos lindos también hacia afuera. Entonces, obviamente hay que aprender unas técnicas y obviamente se hace necesario saber un poquito de negocios, saber un poquito de cómo está el mercado, saber exactamente esta o aquella o aquella técnica dependiendo de la persona con la que voy a trabajar, pero ese emprendimiento que hay en uno, esa forma de desarrollarse. Tenemos casos de mujeres que hasta ahora no habían trabajado nunca en su vida y ya salen diciendo, chao, los quiero mucho, porque está pasándoles algo, ¿cierto? Están teniendo la posibilidad de abrir los brazos y de alzar la cabeza, de levantar la cabeza de la cocina, de levantar la cabeza de la casa y hacer otras cosas, haciendo feliz a otros y siendo feliz. Entonces, ese empoderamiento también ahí es muy vale. Y esa es la magia que tiene Shaday últimamente, ¿no? Últimamente nos contagiamos de buena vibra, de buenas personas que llegan a aportar cosas positivas para el instituto. Dentro de esas personas están estos dos seres súper amados por nosotros. Y usted misma. Quienes han llegado de verdad a darle luz y un horizonte que tanto lo necesitaba el instituto. Estamos muy agradecidos con todo el cuerpo profesional, con los docentes, con el área administrativa, con la parte de gerencia, que realmente nos ha permitido llegar como a aportar ese conocimiento y que brilla más el amor, ¿no? El amor con el que todos trabajamos día a día y cómo nosotros transmitimos eso a nuestras alumnas, que es lo más importante. Ver esa alegría con la que llegan, con la que se van. O con la que se quedan. Nosotros por lo general, y esto es una anécdota que les queremos contar, es que nosotros por lo general tenemos cursos que van ocho días, quince días, de acuerdo al horario, pero nos dicen, no, ¿sabes qué? Quiero terminar ya este curso porque quiero otro, quiero empezar otro y quiero empezar otro. Y se contagian de esa vibra tan bonita que hay dentro del instituto y los invitamos para que hagan parte de él también. O sea, aprovechemos para contarles que estamos con matrículas abiertas, que tenemos cupos para cosmetología, nos quedan pocos cupos y tenemos una súper promoción, ¿no? Hay un montón, no, es que hay un montón de regalos. No, pero pues, ¿qué nos vamos a regalar? Las becas que acabas de mencionar. La jefe me debe estar viendo, Dios mío, me va a decir, ¿me va a regalar el instituto también? No. Doña Má debe estar allá, vea, ahí, 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 esta gente en la que me está metiendo. ¿Para qué nos deja solos, doña Má? Mentiras, no, aquí extrañándola mucho, pues también. Claro. Y tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Pero bueno, pues aparte de que están estas becas, aprovechen y participen, pues, de esta posibilidad, tenemos la posibilidad de un descuento del 10% en los tres programas técnicos que tenemos. Eso de entrada ya es como un gancho grande para movernos en Chaday. ¿Cuál es la ventaja? Tenemos de tres a cuatro semestres, pueden estudiar los sábados, qué rico, jornada completa los sábados, o qué rico ir de lunes a jueves o de martes a viernes. Tenemos entonces el 10% hasta el primero, o sea, hasta el próximo viernes. Que aprovechar, muévanse a coger esos cupos, porque, pues, si bien tenemos brazos muy grandes y muy abiertos, toca ya poquitos para poder quererlos de la manera en que implica. Bueno, pero yo ahí tengo también una duda y es, o sea, de pronto dejarles hasta el primero, que son las inscripciones, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Solamente es para los programas técnicos o también va a ser para los diplomados o los cursos? ¿O cómo es esta oferta de diplomados y cursos? Por ahora, porque es que todos los días hay sorpresas en Chaday, uno nunca sabe, uno llega a Chaday y en la mitad del camino tiene una sorpresa. Es pura adrenalina, sí. Exacto, porque la idea también es ayudar a estas mujeres y ayudarnos a empoderarnos, ¿cierto? Pero en este momento tenemos para las técnicas, ¿cierto? En los cursos hay otras garantías y otras cosas muy buenas, que es como, por ejemplo, tener la posibilidad de los materiales. La mayoría de los cursos, por no decir todos, tienen sus materiales para trabajar en el aula. Nada más cuando esta semana fue la mamá de alguna de las estudiantes y salió totalmente bella radiante. Ayer hicimos un proceso de queratinas hermoso y salieron dos mujeres totalmente transformadas, felices, con su cabello sano, saludable, sabiendo que pueden hacerse cosas y estando ellas. Entonces, hay un plus con los cursos, es también, algunos cursos tienen los materiales y otros cursos tienen la posibilidad también de la práctica. Les cuento que nos están preguntando bastante por Facebook. Una de las preguntas es, ya la respondimos pero la vamos a volver a responder. Buenas tardes, si no tengo bachillerato, ¿puedo estudiar en Shaday? Claro que sí, esa parte es mi. Si no tengo bachillerato, ¿ya no tiene bachillerato? Desde noveno, tenga noveno. Tenga noveno, llegue con su noveno, con sus documentos hasta noveno, con su copia del documento de identidad y casi que con eso ya estamos listos para arrancar. Puede arrancar, como les he contado ahorita, puede pasar que se haga una técnica o dos incluso. Incluso, ahorita escuchaba el caso de la hija de una profesora que ya tiene dos técnicas, va para la segunda técnica y apenas se va a graduar de once. O sea, que es posible, como les digo, metámosle turbo, metámosle turbo. Acá dicen, ¿la educación es virtual o presencial? Bueno, esta pregunta la respondo porque para todos los procedimientos nosotros somos teórico-prácticos y nosotros si no tienes la práctica completa vigilada por nuestro cuerpo de docentes, pues no te puedes graduar. Entonces, la respuesta a esta pregunta es que es presencial, importante que sea presencial. Lo de las alianzas, otra vez retomemos lo de las alianzas, nos volvieron a preguntar. Y súper importante que sepan que estamos con la Academia London. Sí, bueno, son tres alianzas fuertes que tenemos en este momento. La primera es con Sufi, que precisamente es la que posibilita que se pueda acceder al estudio. Otra alianza es con la London Wellness Academy, que es una academia que se encuentra ubicada en Londres, Inglaterra, que es la que también hace la conexión con los cruceros. Y una tercera alianza es con Marie Kaye, ¿cierto? Entonces, esta alianza es muy poderosa porque es una red de belleza que favorece la belleza orgánica y también la belleza estética. Entonces, bacano hablar también de eso. Todas las marcas con las que nosotros trabajamos son orgánicas. Nosotros también ayudamos al ecosistema. Nosotros nos aliamos con personas que realmente cuiden y vamos en la onda, en esta generación que es tan importante, que tengamos ese cuidado. Trabajamos con Cosméticos Belier, trabajamos con Marie Kaye, que también Marie Kaye es una marca muy reconocida en la parte cosmética, y con Charlotte, que es una marca de esmaltes que también son orgánicos. O sea, súper rico porque, por ahí derecho, cuidamos la naturaleza, nos ayudamos a estar hermosas, aparte de eso nos va a ayudar también a esta parte orgánica que mencionabas ahorita. Sí, precisamente es destacar también este aspecto cosmetológico desde la integralidad, ¿cierto? Es hablar de belleza, de cómo nos relacionamos con el entorno, cómo le ayudamos a la sociedad y cómo le ayudamos también al ambiente. Entonces yo creo que es sumamente favorable que se desarrollen este tipo de alianzas que favorecen a nosotros como seres individuales, como profesionales, como personas que queremos progresar en nuestras vidas, pero también causando un impacto mínimo al ambiente, ¿cierto? Claro, y aprendiendo a hacer las cosas desde un principio con cosas muy buenas, con productos muy buenos, con técnicas muy buenas. Bueno, yo quiero cerrar este programa haciendo un aporte muy importante de nuestro gerente de Montería, del Instituto Técnico Shadadí en Montería, y dice, para la educación técnica es necesario mínimo cuarto de bachillerato aprobado, aunque se puede realizar una cadena formativa de seminarios y cursos. La preparación está disponible en ambas modalidades, virtual y presencial, y tenemos muchas alianzas. Es un aporte que nos hacen desde Montería. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. A vos, Giovanna, muchísimas gracias. Orgullosa de que ustedes hagan parte de este instituto. Queremos también contagiarlos. Recuerden que nuestras líneas están abiertas para que separen su cupo, el WhatsApp 302-415-3703, o nos pueden escribir por Instagram, arroba Instituto Chaday. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao.